Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Tú recuerdas que hace como dos días, Uber, tres días, Uber y Lyft paralizaron la ciudad haciendo protesta. Sí, sí, que había tráfico por todas partes. Sí, en el FDR Drive estaban, estaban, se paralizó. ¿Y como cuántos carros eran? Como mil vehículos. ¿Mil vehículos? Sí, eso fue mucho. Eso como dos bloques en Cross Brom. Sí, eso fue mucho, eso fue mucho. Ellos estaban protestando supuestamente por salarios y condiciones de trabajo. De Uber. No sé qué opinas tú, Chino. Pero no digas que esa gente ganan buenísimo. Sí, lo que ellos están diciendo es que le toca más a Uber que a ellos. Ah, pero mi amor, ¿paga usted su aplicación? O sea, te están mandando a los clientes, te la están poniendo fácil, te ponen dónde va el tipo, cuánto va a pagar y todo eso, de qué tamaño es el tipo, número de cédula, qué comió, qué bebió, te lo ponen en toda la aplicación y tú quieres más, bebé, pero a tu aplicación tú mismo. No, pero ellos dicen que las condiciones no son las más favorables porque no van en coche, irónicamente no van en coche con las tarifas. Pasa, por ejemplo, cuando tú cruzas de New Jersey a Nueva York, los choferes no les gusta eso a muchos. No, porque de allá para acá si no encuentran, vienen vacíos. Ah, por el tema del... Exacto, tienes que pagar puente, ida y vuelta. Del Tiel, sí. Y de allá para acá tú vienes vacío, entonces tú no puedes recoger, el de New Jersey no puede recoger aquí en Nueva York. Es una locura. El de Nueva York no puede recoger allá, entonces es por zona, entonces por eso es el que se complica. No, pero yo creo que el de Nueva York sí puede tomar en New Jersey. Creo que, bueno, si el de New Jersey es que está complicado. Sí, es el que está, que le va difícil. Ahora... Sí, pero es que el de New Jersey puede andar, puede estar sin licencia, el de Nueva York no, el de Nueva York tiene que pagar su licencia, que es un mil y picón. Pero en Nueva York también se redujo. No, recuerda que se extendió el plazo, que era de un año, para no aceptar gente, y van a seguir sin aceptar gente estas aplicaciones. O sea, el que no está, no está. Es lo que he visto. Yo vi un video hasta en helicóptero grabando, o sea, de grabaciones, y se muestra una caravana de autos negros guiando lentamente por el FDR y después de las 8 a.m. de esta semana. O sea, haciendo tapones de maldad. Sí. O sea, no está bien. Hay formas de protesta. Y estancando el tránsito. ¿Tú crees que eso está mal? Porque entonces las condiciones tuyas no son de los demás. No hay problema, es que están haciendo un tráfico, que especialmente son gente que realmente no están usando sus servicios. Hay gente que se conduce a su trabajo en sus propios carros. Entonces usted va a hacer que esa gente llegue tarde, si usted esa gente no lo usa. ¿Por qué no protesta de otra forma? Vayan a la alcaldía, vayan a ganar algo, o lo que sea. Pero nosotros yéndole el paso a gente que va a trabajar, que no están como ustedes protestando, haciendo vacancias. Ellos van a pedirle al alcalde o al consejo municipal porque el Tiel sí no ha dicho nada. Ellos dicen, es como que Uber y Lyft están violando las reglas de los pagos de ellos, que se le liquidan con el dinero y no le dan nada. ¡Gracias!